Indudablemente, la cirugía endoscópica transanal, el gran problema que existe es una correcta selección de los pacientes, en donde es muy importante, aparte de esta selección, hacer una correcta técnica quirúrgica. Esta técnica quirúrgica nosotros la hacemos con TEM o con TEO, y donde realmente el cáncer de recto puede ser una de sus indicaciones.